El Congreso de Materiales Compuestos es solo uno de los cinco que Gijón acoge o acogerá esta semana. El impacto en el sector hotelero se deja notar. Llevamos toda la semana completos, hasta finales de semana que se terminan, pero bueno, nada, muy bien, para ser final ya casi de temporada de congresos, antes justo de que empiece el vacacional, pues muy contentos. Además del valor añadido que supone el conocimiento que dejan los conferenciantes en la ciudad, la presencia de estos mil visitantes son un estímulo para la economía local. Sobre todo porque es una herramienta que nos ayuda a combatir la desestacionalización, es clave para nosotros. No solamente esta semana del mes de junio, sino las semanas que hemos tenido en mayo con otra serie de eventos. Esta misma percepción se tiene desde el sector. El perfil del turista de congresos es uno de los más demandados y de los más rentables para los hoteles, más allá de que sirvan para desestacionalizar la oferta turística. Es un cliente que también puede ser un turismo vacacional, con lo cual, pues no solo vienen los congresistas, en muchos de los congresos pueden venir acompañantes, con lo cual eso también genera el turismo vacacional que tenemos en la ciudad. Dos congresos sobre deportes y otros dos de carácter médico marcarán la cada vez más apretada agenda de congresos de Gijón en la segunda mitad del año. El de la Asociación de Personas Osteomizadas ha cancelado su congreso nacional, tenía previsto celebrarlo en Gijón y lo ha trasladado a Soto, en Cangas de Onís. La organización ha tomado esta decisión ante la falta de aseos adaptados en los hoteles de Gijón. La federación ha optado por Cangas de Onís después de comprobar que el grupo hotelero La Pasera dispone de seis baños acondicionados para personas osteomizadas. El congreso se celebrará a finales de septiembre.